En este tiempo que tengo, ya mis 50 años, le han dejado tapando a las cunetas, bueno pues como ha llovido ellos no se han percatado creo de eso. Fernando Macedo González es un poblador del distrito de la banda de Chilcayo, sector Venecia, quien muy indignado pidió al responsable de la obra de mejoramiento de cunetas que se ejecuta en este sector, que se responsabilice de los daños que sufrió el alapto de su hija tras el desborde de las cunetas. El ciudadano llegó hasta las oficinas del consorcio Venecia, sin embargo fue retirado de mala manera, situación que hizo que denunciara públicamente. Solamente amigos de que en la obra que están haciendo ahorita en los cunetas, en el Girón Venecia, con Jucan Villas, pasó algo pues terrible para nosotros, como que primera vez en este tiempo que tengo, ya mis 50 años, ya han dejado tapando a las cunetas, bueno pues si como ha llovido ellos no se han percatado creo de eso, llovió y bueno pues colapsó el agua, hizo como río y entró dos de la mañana, no solamente nosotros, todos los vecinos de esa parte. Entonces como es para ellos tres un hobby eso, decir que no pasó nada y bueno pues no al siguiente día, hasta el siguiente día trabajamos ahí botando el agua y bueno se fue aquel señor y prepotentemente y también este increpó con este amigo periodista que estaba ahí con el señor Tomás, increpó estas cosas y bueno pues un poquito más le agarra golpes, entonces no podemos llegar a esas cosas, entonces las cosas es tratar de arreglar, pero sin embargo el señor bueno se acercó y dijo pues estaba aquí desde las cuatro de la mañana, mentira, él no estaba desde las cuatro de la mañana, nosotros estamos desde las cuatro de la mañana ahí, luchando con ese bastante de agua, pero sin embargo lo que pasó es que bueno pues pasó esto y discutió con el otro periodista y dijo un montón de cosas, no mentiras, entonces la cosa es de que bueno también mojó su lapso de mi hijita, él está en la universidad y necesita, bueno nos costó caro, entonces solamente vinimos hoy día acá a su oficina del señor para ver que nos pague un 50, cuántas soles creo que nos va a costar este su... ¿Ustedes quieren que él sea la responsable? Claro, solamente este amigo, solamente el mantenimiento, claro, porque tiene agua ahí, pero no es porque yo no puedo pagar, yo puedo pagar. Claro, el señor Dionisio, que ahí está, el señor Dionisio, Julio Gómez. Asimismo, dijo que él puede asumir los gastos de reparación de la laptop de su hija, sin embargo, lo que busca es que esta empresa empiece a realizar una obra de calidad y tomar las medidas de seguridad sin perjudicar a los vecinos. Entonces, bueno el señor pues no se ha increpado, ¿no?, de lo que nosotros nos estamos portando mal, debemos hablar o cosas que nos debemos hablar, pero sin embargo no ha sido así. Tenemos hallo. Tenemos hallo de lo que, bueno, no se ha increpado el señor acá, entonces solamente, como digo, necesitamos solamente que le arregle esto, que no tiene plata, creo, no sé, que yo lo puedo hacer, pero tú sabes, pues todas las cosas malas o buenas que se hacen, bueno, hay que pagarlo, hay que pagarlo. O sea, ustedes han sido afectados, sus cosas, sus ropas, todo su vivienda terminal. O sea, ¿cuántos metros de agua más o menos? Bueno, no ha sido metros, ha sido más o menos 30, 30, 30 centímetros. Entonces, desde ese momento que empezó la lluvia, nos afectó sinceramente, ¿no? Entonces, la situación era de acá, que nos viene a su oficina el señor y, bueno, a decir que nos, da su mantenimiento, que se responsabilice, pero bueno, pues, se cerró y nos dijo, pues, que, bueno, ella habló cosas que no debería hablar y tú sabes, pues, que en nuestra casa, pues, no sé lo que queremos. Y él dice, dice, ¿no?, de que por qué teníamos que dejarla en el piso. Solamente le dijo ella, pues, yo puedo hacer lo que yo quiero, señor. Yo quiero, puedo echarme en el piso. Y ahí se molestó él, pues, y nos dijo que no puedo conversar con ustedes, me disculpan y chao. Entonces, yo creo que esa actitud de un profesional no es, no es, sinceramente. Y eso molesta a usted. Totalmente. Ahora, ya estamos el siguiente día. ¿Y por qué este señor no se va? Y va a preguntar a los vecinos, ¿en qué los puedo ayudar? Porque él sabe que está mal, ha hecho mal. Porque yo, anticipadamente, a los otros ingenieros, a los ingenieros de él, hemos llegado a una coordinación bacán, pero, sin embargo, no me han hecho caso. Les he dicho lo que va a pasar. Finalmente, mientras recogíamos versiones de los vecinos afectados de las inundaciones, llegó un sujeto, aduciendo ser el responsable de la obra, y tildó a nuestro equipo de prensa de exorcionadores. Al socializar con los vecinos, se pone, pues, a gritar acá en la calle, ¿no? Parece que está, de repente, pasado de copas. Al parecer, ¿no? Porque ha venido hace ratos a querernos alzar la mano. Ahora viene a decirnos que somos extorsionadores. ¿Quién sale la mano? Ahí está el ingeniero. Ahí está el ingeniero, amigos. Estamos de mañana auxiliando a muchos vecinos. Ah, pero recién te ven los vecinos. El individuo que no se explica que no sé ni quién es su nombre. Ahí está. Búscanos, búscanos en las redes sociales de Radio Interactiva. Está saliendo en vivo y en directo. Saluda, saluda, caballero. Saluda para los amigos de las redes sociales. ¿Cuál es su nombre? Vamos a compartir. ¿Cómo se llama? Compartan, amigos, compartan, amigos, esta transmisión para que le vean a esta persona que ha venido, pues, a gritar a estos... Bueno, a mí, básicamente, me ha venido a alzar la mano, los vecinos no le conocen y él, pues, indica que está desde las 4 de la mañana. Es increíble, los vecinos no le han visto a esta persona y él indica, pues, que ha venido a las 4 de la mañana. Señora, ¿a qué horas ha venido este ingeniero? Recibe, ¿están viendo? Recibe, lo están viendo. Ahí está. Ahí está. Recibe, lo ve acá al ingeniero y él, pues, indica que ya está desde las 4 de la mañana y no ha dormido nada el señor. Pero los vecinos acá lo están desenmascarando a este ingeniero que viene a gritar, pues, a vecinos extorsionadores. Ahí estamos, estamos en vivo y en directo. Ahí está el ingeniero. Y solicitan ciertas opiniones sociales. Ahí está el ingeniero. Son los vividores. Compartan, 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 amigos. Los que creen que tienen el poder de la verdad porque tienen un micro o una cámara. Pero ya se le va a investigar y se le va a engañar quiénes son. De esa manera estamos conscientes de la calidad de personas que son. Compartan, amigos, compartan, amigos. Entonces, esta transmisión para que este tipo de personas, pues, no vengan trabajando, pues, gente capaz ni San Martínense, al parecer, porque viene a querer amedrentar a los hombres de prensa. Y los vecinos, pues, dicen que no la misma. Y los vecinos. Y los vecinos. Chau. 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 Gracias.